Mi mariachito precioso, estoy haciendo caricias y maquinaria. ¿Sientes bonito? ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Me estoy chingando, Maravara Francisca! ¿Qué tal, amigos de Garnacha Channel? Ya son muchos días aquí, resguardada, en la casa de mi sobrino Lalito España. Y me ha servido mucho de despertar la conciencia. Mucho para iluminar mandalas. Porque, aunque no lo crean, soy una quesadillera culta. Me ha servido para meditar, para estar más con mis seres queridos y con estos perros tan amorosos. Que acuérdense que los perros no son portadores del virus, porque luego abandonan a las mascotas. Y no nos vaya a pegar el coronavirus el perrito, ni madres. Sean responsables, al contrario, alimenten un perrito que vean abandonado por ahí, por favor. Que ellos también son seres que requieren todo nuestro cariño y toda nuestra atención. Pues hoy, ya después de estar armando rompecabezas, de estar haciendo muchas cosas, se me ocurrió mandarles cariño cibernético. Mandarles caricias cibernéticas desde aquí, a la distancia, tomando medidas. No sé si la gente vaya a pensar que soy una pinche vieja zorra. Sí, sí. No, ¿cuál sí, pinche vieja? Ni madres, ni madres. Les voy a mandar caricias a todo tipo de personas. Gente que a lo mejor ya extraña tener contacto con los demás seres humanos. Y se me ocurrió mandarles caricias desde aquí. Por ejemplo, a los niños. Pero yo se los voy a mandar así, imaginarias las caricias. No le voy a hacer como los presidentes, que luego les chupetean los cachetes. Acerca de miga. Y le chupetean como vampiros los cachetes a los niños y a las niñas. No, desde aquí, si tú eres un niño o una niña, me imagino que está ahí tu carita, tu cabecita, tu pelito, así. De lejos te estoy haciendo así, mi rey, mi pequeñín. Yo podría ser una madre, una abuela para ti. Si es usted un jovenzuelo y también quiere caricias maternales, también se las puedo mandar. Y las caricias. Por ejemplo, si es un joven, imagine que está usted ahí con su brazo. Y que llevo yo, Marga la Francisca, con este rostro tan hermoso que Dios me dio. Natural. Natural. Ni una pinche operación. Ni una pinche operación. Pero deberías operarte. Quítate la verruga. Sí, asco. Cállense, cabrones. El otro día estaba viendo ahora que he estado en encierros, me he puesto a ver entrevistas y todo. Vi una entrevista de mi comadre, Carmelita. Le mando un saludo. Carmelita Salinas, que dijo que, ay, yo sí me operaría de aquí del moco de guajolote y todo. Estuvo diciendo Carmelita Salinas. Y luego, aprovecha, ¿verdad? Para tirar indirectas. Dice, ya le pagué 80 mil pesos de su cirugía a mi Lin May. A mi Lin May preciosa. Dice, pero operense con los buenos. No con los que las operan paradas. Porque luego, porque les salgan baratas. Pero, ¿por qué chingados me estoy desviando del tema? Les voy a mandar caricias imaginarias hasta sus hogares. Que son caricias. Por ejemplo, si es usted un hombre soltero. ¿A poco no le gustaría que llegara una mujer como yo? Imagíneme, a una distancia sana, que ya no hubiera virus ni nada, que de repente yo me acercara a su oído. Y agarra el lóbulo de la oreja. Así, imagínese los jóvenes solteros. Y también si es usted casado y ya se ha aburrido de la chingadera que tiene ahí en la casa. Y quiere variarle, o si es usted caliente y quiere variarle, que si dice, ¡Ay, quiero una canita al aire! O ya me aburrí del mismo sabor de la guayaba, quiero probar otras cosas. Imagínese que llego al lóbulo de su oreja. Se la agarro. También la oreja. Me acerco al orificio de la oreja. Y suspiro suavemente. Imagínese en casa para que venza tantos días que ha sufrido la soledad. Una mujer bella como yo. Acercándome a su oído y haciéndole. Y así se va a sentir menos solo. A lo mejor usted está pensando que le estoy mandando puras mamadas desde aquí. Ya quisieran, pero es así, si les pediría una copita antes o que me convenzan. Ya son muchos días de encierro. Mis reyes, espero que pronto estemos bien. Mientras tanto, reciban mis caricias cibernéticas desde aquí. Les mando besos, pellizcadas de huevo, de chicharrón o de lo que sea. Ya extraño hacer mis pinches entrevistas, salir a la calle como loca. Pero esto pronto pasará. Y vamos a ser mejores personas, más atentas, más cuidadosas de nuestra salud, de nuestro amor familiar y de todo. Porque si no aprendemos de los chingadasos, entonces ¿pa' qué chingados? Aprendemos las lecciones de la vida. Suscríbanse a Gardacha Challenge, píquenle aquí abajo.